Hola, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Estaques Caseros. En esta ocasión estoy haciendo un pequeño test. He montado de forma provisional uno de los focos. No le hagáis caso a esta instalación porque ahora mismo lo he hecho en plan temporal para ver la potencia lumínica, cómo se proyecta dentro del acuario y ya veis que con un solo foco, perfecto, llega perfectamente. Y hace la potencia lumínica, hace estas sombritas que quedan tan naturales, digamos en un acuario. Ahora inicialmente lo que voy a hacer es, bueno esto no le hagáis caso, estos son dos maderas que he puesto más que nada porque si lo ponía a ras tocaba con la superficie del agua el foco. Es un foco impermeabilizado, no para sumergirlo pero sí para aguantar salpicaduras. Y lo que he comprado han sido estas canaletas de plástico duro, pero ya veremos si aguantan o no aguantan el peso de todos los focos. En caso de que no aguantaran, pues bueno, no hay problema. Colocamos unos hierros estos en forma de U aquí dentro para reforzar la canaleta y de esa manera pues te hemos escondido todos los cables. Pues muy bien, la verdad es que contento, la verdad que ilumina muy 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 bien. Esto cuando tengamos todos los focos puestos y los tres porque claro, aquí van, va uno aquí, que es bien colocado, otro aquí al lado y otro un poco más aquí adelante. Y después esto pues claro, lógicamente pues lo podemos para que lo podamos, una vez que esté esto bien enganchado aquí arriba, podemos digamos enfocarlos hacia la dirección que queramos. Muy bien, pues nada, pues vamos a seguir con el brico. Aquí como podéis comprobar, pues tengo puesto lo de limpiacristales, pues lo tengo puesto aquí temporalmente, porque claro, lógicamente pues una vez hundido el tronco, pues tiene que pasar la fase esta de saturación de agua hasta que no flote. Y de momento pues lo tenemos así. Venga, hasta el siguiente vídeo.